Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate. Este día lunes 2 de mayo, iniciamos el mes de mayo, obviamente con mucho optimismo, esperando que tengamos un mes de buenas noticias y de buenas políticas económicas, sociales y de todo tipo, sobre todo de seguridad. Hay un tema importante que es la discusión del salario mínimo, un tema que ha quedado un poco rezagado en los últimos días, quizás por la importancia de otros temas, pero que no por eso deja de tener una alta importancia. Se está discutiendo un ajuste al salario mínimo, esto es por ley, cada tres años el país tiene que discutir un ajuste al salario mínimo y para eso hay una comisión, un Consejo Nacional del Salario Mínimo, que integran siete personas, cinco, perdón, sí, cabal siete personas, dos representantes de la empresa privada, dos representantes de los sindicatos del país y tres representantes del gobierno. Yo quisiera dejar claro que en realidad el salario mínimo que hay en El Salvador no alcanza para la canasta básica. Y que como diputado y como empresario, te lo tengo que decir, no solo se puede ver el factor de un aumento al salario mínimo, hay que ver diferentes aristas, porque lo que ha pasado, si nosotros revisamos años atrás, cuando sube el salario mínimo, sube todo, solo con el anuncio. Y hay que ver que el poder adquisitivo de la gente que tiene con este salario mínimo ahorita, por veces cuando suben y hay un aumento al salario, queda menor el poder adquisitivo de la gente porque todo sube. Y te pongo un sencillo ejemplo, la gasolina cuando fue subiendo, fue subiendo y llegó casi hasta cinco, subió todo, pero después bajó el combustible y las cosas no han bajado de precio. Te pongo otro pequeño ejemplo, cuando se dolarizó la moneda, la gente aquí gana en colones y gasta en dólares. El salario mínimo para mí y lo que yo he estudiado, anda por debajo, muy por debajo de la canasta básica ampliada. Y al ponerte como empresario, Nacho, tenemos que socarnos el cincho y aumentar ese salario y sacrificarnos, porque la economía de la mayoría de salvadoreños está mal. Y si nosotros como empresarios no apoyamos eso, la economía de El Salvador nunca va a crecer. Francis, me gustaría que me aclarara, porque esto es una cosa muy fundamental cuando se discute el salario mínimo, ¿cuál es la canasta básica? Tú hablas de la canasta básica ampliada, yo tengo solamente la canasta básica, que son 204 dólares urbanas y 149 rurales, lo que uno dice, bueno, ¿y esto a dónde lo sacan y cómo lo sacan? ¿Y cómo se puede, digamos, creer? Pero bueno. Yo te quiero decir que no creo en esos números. Para mí la canasta básica ampliada es mucho más alto que eso y que en realidad no se necesita una calculadora para ver qué puede hacer una familia con 8 dólares al día, como están los precios de todo. Entonces, con 240 dólares al mes y agarramos esa cifra, es imposible subsistir. Y eso, que si tú te vas a ver, eso solo le da a este trabajador para que pueda ver cómo le alcanza para comer y para subsistir. No tiene una esperanza de ahorro, no tiene una esperanza de poder hacer algo más. Entonces, yo creo que sí hay que subir ese salario, hay que hacerlo ya para que la gente... Nosotros no podemos seguir pidiendo mayor seguridad, nosotros no podemos seguir pidiendo que la economía crezca cuando la mayoría de los salvadoreños está asfixiado en una economía con salarios que están muy por debajo de la... ¿Tiene que subir? Pues, como muy bien lo decía, con solo el anuncio de que va a haber aumento al salario mínimo, a muchos se les ocurre, hay que subir todo porque hoy el trabajador o trabajadora va a tener un mayor poder adquisitivo, con solo el anuncio. Pero eso tiene que ver con estas leyes que hablaron y establecieron el mecanismo de flexibilidad laboral. Yo creo que parte de las cosas que hay que corregir en nuestro país es precisamente eso, porque no basta con que en el Código de Trabajo se establezca la necesidad de revisar cada tres años el salario mínimo y hacerlo en consonancia con el costo de la vida. Francis hablaba del costo de la canasta básica, que son 204 dólares, pero ahí estamos hablando solo del tema relativo a la alimentación. Y la gente no solo necesitamos alimentarnos, también necesitamos educación, necesitamos salud, necesitamos vivienda, energía eléctrica, transporte. Todos esos aspectos entran en el marco de la canasta básica ampliada. Al final, esto viene haciendo un promedio no menor a 400 dólares. Es decir, que lo ideal es que en nuestro país el salario mínimo estuviera a un promedio de 400 dólares. Nelson, ¿se toma como parámetro la canasta básica o la canasta básica ampliada? La canasta básica. Entonces, ese es el mínimo. Ahí está, digamos, la distorsión. Sin embargo, lo que el código establece es el costo de la vida, que va más allá de la canasta básica alimentaria, pero ese es el mínimo. Lo cierto es que esto hay que relacionarlo también con otros aspectos. No solo es a capricho la necesidad de aumentar el salario mínimo a un porcentaje que a cualquiera se le ocurra, sino que tiene que ver con ciertos parámetros, con ciertos criterios. El artículo 155 del Código de Trabajo establece que cada tres años se debe de revisar. Ahora, ¿cuánto es lo que se debe de incrementar? Ese tema, ese debate debe de estar fuera de cualquier tipo de argumento político. Ese debe de ser estrictamente un debate técnico, donde obviamente participen los trabajadores, los generadores de empleo y, por supuesto, el gobierno. Yo sí te puedo decir categóricamente, Nacho, que como Alianza Republicana Nacionalista respaldamos cualquier acuerdo que tome el Consejo Nacional del Salario Mínimo. El acuerdo que en esa comisión se tome, sea para incrementarlo la cantidad que sea, como Alianza Republicana Nacionalista la respetamos y, por supuesto, siendo consecuentes que lo hemos mantenido. Nosotros somos respetuosos de la institucionalidad de nuestro país. Pero sí te hago énfasis que uno de político es bien fácil caer en la tentación de decir incrementémoslo hasta en dos mil dólares. ¿Y por qué no tres mil? ¿O por qué no cuatro mil? ¿O por qué no quinientos? Ese tema no es discusión de los políticos. Ese debe de ser un tema de discusión técnica. Populista es aquel que habla solo como político para querer lograr algo. Pero en este caso yo me pongo de ejemplo. En un sector regulado nos va a tocar más difícil, pero tenemos que poner esa cuota de sacrificio. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con el libre comercio y la libre competencia, pero a la par de hacer un aumento al salario mínimo, debemos de ver no solo esa arista, debemos de ver diferentes aristas. Digamos nosotros, y decía aquí en los cortos, que teníamos un proyecto de inversión donde las inversiones que no existan en este país puedan entrar libre de impuestos y que no paguen impuestos en la renta, pero que garanticen un salario en un municipio de los más pobres del país donde empleen un mínimo de personas y si lo lográramos hacer con 10 diferentes industrias, te puedo decir, ensambladora de carros, ensambladora de motos, cualquier inversión que se pueda traer, porque tú no puedes solo aumentar el salario, que digo claramente como político y como empresario hay que aumentarlo y hay que aumentarlo ya, y no es populista, sino que es un sueldo de hambre el que se está pagando. La gente no le alcanza en 30 días, no digamos los 240 dólares, el salario urbano que es menor tampoco alcanza. Entonces tú no puedes esperar que el país progrese y la economía del país progrese si nosotros no tenemos a la mayoría de salvadoreños en una situación diferente. Necesitamos hacer esos cambios. Y insisto, desde que se dolarizó la moneda no se han hecho esos cambios. La gente aquí gasta en dólares y gana en colones. Y yo te he puesto este ejemplo otras veces, Nacho. Alguien que gana 240 dólares no le alcanza para ahorrar, pero ponele que alguien que ganara 500 dólares le alcanzara para ahorrar. Y ahorra un poquito. Y en ese poquito le pagan el 0.25% en cuenta de ahorro o el 5% en plazo fijo. Pero si tiene una emergencia, va a ir a un banco a pagar el 156% de interés por los mismos dólares. Si tú no arreglas todas esas aristas de la economía, y por eso digo, no solo es el aumento al salario mínimo, tenemos que arreglar un montón de incongruencias que tiene nuestra economía. Y debemos de verlo macroeconómicamente. No debemos de ver solo el aumento, porque entonces ¿qué es lo que ha pasado siempre? No por lo que decía el compañero Nelson, de que yo sí estoy de acuerdo en la libre competencia, pero tú no puedes tocar esta arista sin tocar las demás aristas de la economía del país. Yo sí estoy de acuerdo que hay que hacer libre competencia, no libre abuso, sino que siempre debe de haber un control del sector gobierno en que no existan abusos o monopolios. Pero sí es fácil entender, y no necesitas calculadora, que con 240 dólares ahorita no vive alguien. Hablando nada más para comida, no se diga para los otros gastos. Nelson, me gustaría que justificara la propuesta de gobierno, que son 300 dólares para el sector urbano y 250 para el sector rural. Para el sector rural, por supuesto. Es que aquí hay una... La propuesta del gobierno es una propuesta que busca en alguna medida responder precisamente a las necesidades de la clase trabajadora y especialmente en lo relativo al costo de la vida. Es que ese es el punto. Porque el costo de la vida no es solo un criterio técnico, es también político. Y nosotros, desde la trinchera donde estamos, pues no podemos decir que la opinión que vamos a dar es netamente técnica, tiene un ingrediente político. Nos guste o no nos guste, lo admitamos o no lo admitamos. Ahora bien, ¿cuál es la intención del gobierno con su propuesta? Lo que el gobierno busca es que la clase trabajadora tenga un mayor poder adquisitivo, porque está convencido que en la medida que el trabajador y trabajadora tengan mayor poder de compra, en esa medida van a ayudar a dinamizar la economía. Habrá una mayor productividad del trabajo. Y, por supuesto, el mismo empresario gana, porque al final de cuentas, ¿y quién es el que vende los productos? ¿Quién es el que pone en el mercado diferentes tipos de mercancías? Es precisamente el empresario, de diferentes dimensiones, entre los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, por eso es que la propuesta de gobierno es más o menos equilibrada entre la propuesta que hace la ANEP y la propuesta mayoritaria de las organizaciones sociales y sindicales que van en promedio entre 350 y 550 dólares. Ok, Nelson, ¿se puede? Y te pregunto esto porque, obviamente, es un aumento interesante. En el caso del servicio pasa 50 dólares, estamos hablando como un 30%. En el caso del sector agrícola pasa a un 100%, a un 112%. Y que han dicho los empresarios que eso no es realista, que eso es populista, que las empresas van a quebrar. Algunos sectores de gremios agrícolas han señalado que eso sería el tiro de gracia para ellos porque están mal por diferentes motivos, desde el cambio climático hasta, digamos, otro problema y que esto, digamos, terminaría con la agricultura en el país. La ANEP ha dicho que esto va a afectar principalmente a la pequeña y mediana empresa. No, de verdad que no. Cuando uno revisa lo que ocurre en Centroamérica, nos damos cuenta que muchos empresarios salvadoreños y empresarias salvadoreñas invierten en Guatemala, invierten en Honduras, invierten en Costa Rica y no tienen problemas de pagar los salarios que allá se pagan y son más altos. Los mismos empresarios que invierten aquí, invierten en estos otros países y no por ello, dejan de percibir ganancias. Yo creo que aquí ya estamos ante un fenómeno de conciencia, esa visión del empresario por ayudar a su país, el nacionalismo de los empresarios, aquí debe estar en juego. ¿Por qué invertir más en el extranjero y no aquí en nuestro país? ¿Cuál es la visión que tenemos de dinamizar la economía? ¿Cómo elevar la productividad del trabajo? Si no hay un estímulo al trabajador, pues definitivamente no va a haber posibilidades de aumento en la productividad del trabajo. Entonces, cuando uno revisa estos datos, nosotros como país somos de los países de Centroamérica con salarios más bajos. Entonces, solo Nicaragua tiene, en el caso de la agricultura, un salario menor al nuestro. En el resto, todos están por arriba, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Entonces, es cuestión de conciencia, es cuestión de tener esa visión por un El Salvador más productivo. Pero, como no existe esa visión, sino más el interés particular de ganancia, en algunos casos, porque yo, déjame decirte, decirte, Francis, que admiro ese tipo de empresarios que tienen esa visión consciente de hacer un aumento realmente que ayude a buscar justicia y no a repartirle migajas a la gente. Ok. David, quería preguntarte si Arena comparte la posición de la ANEP en relación a rechazar la posibilidad del aumento, como lo está planteando el gobierno, 22% lo que estaba sacando las cuentas, lo que sería en el caso de sector urbano y 112% el aumento si fuera sector rural. La ANEP ha planteado solamente un 15% en cinco años. Esto significa que sería, digamos, un 3% anual. Yo quizás antes quisiera comentarte que coincido con mis dos colegas. Sin duda alguna, para discutir este tema tan serio, no solamente lo puedes ver de manera aislada. Y estoy seguro que los tres compartimos en que esperamos que los trabajadores tengan muchísimos más ingresos que los que actualmente se tienen. Sí, pero en lo concreto. Esos son los deseos de todo. Por supuesto. Y para esto hay que analizar diferentes aristas, como decía Francis. Por ejemplo, el alto costo de la vida. En los últimos seis años, el costo de la vida se ha disparado. Bueno, y sí, tienes razón, Nelson, al decir que son temas políticos. Porque, por ejemplo, en estos últimos cuatro o cinco años se han aprobado 22 nuevos impuestos. ¿Sabes cuánto significa eso? En el ingreso para cada familia son el 35% de sus ingresos al año. Eso significa que usted, estimado televidente, de lo que gana en todo el año, cuatro meses lo gana para pagar estos nuevos impuestos. Gracias nuevamente por estar esta noche. Amigos televidentes, los espero mañana a las ocho de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.